Estamos con Agustín Román hoy en la sede del CETEP, bueno, Cruzada Solidaria, trabajadores, camioneros, siempre solidarios, hoy acompañando y trayendo esta ayuda que es importante para muchísimas familias que están atravesando este momento difícil con el tema del coronavirus. Sí, otra vez nuevamente nosotros tratando de sumar, colaborar con esta gente, que la verdad que cada día me sorprendo más realmente porque es terrible la cantidad de gente que hay. Sí, hoy pudimos sumar con unos cajones de pollo, alguna agua saborizada, ropa, que nos están pidiendo mucha ropa también, así que bueno, sumando con esta gente, ¿no? Solidaridad, unidad es lo que se destaca, bueno, en cada una de la gente que está acá presente colaborando y poniéndole el hombro. Sí, sí, nosotros, sabés que el sindicato nuestro somos muy solidarios, somos personas de, como siempre digo, ¿no? Somos un grupo de trabajadores que venimos de distintas ramas y actividades y bueno, nos solidarizamos con esta gente porque realmente la está pasando muy mal y ojalá se termine pronto esto, ¿no? Porque es terrible la cantidad de gente que hay. Nosotros estamos saliendo a la calle también los martes, los jueves, a comedores, asistiendo a todos lados y vemos que cada vez es peor, que está empeorando esto. Bueno, ya se hace difícil por esta pandemia, ¿no? Pero los trabajadores y camioneros están ahí tratando de aportar lo mejor que pueda para ayudar a muchísima gente, así como lo hacen en las rutas, como lo hacen en las instituciones, en los barrios y en los comedores. Sí, nosotros hace tiempo que venimos haciendo esto, desde que se fue el otro gobierno que venimos con esto y ahora con esto de la pandemia es terrible. Los otros días estuvimos, como vos decís, dándole la mano a los compañeros en las rutas, asistiendo a comedores, estamos saliendo 3 o 4 veces por semana a darle a comer a la gente, así como están haciendo acá, así que es tremendo. Estamos nosotros tirando 600, 700 viandas cada vez que salimos, son 5 ollas, o sea, es terrible lo que está pasando. Bueno, pero están en la calle ustedes. Sí, siempre, siempre, siempre poniéndole el pecho, acompañando, sabemos perfectamente que no le sacamos el problema a nadie, pero por lo menos vamos dándole una mano a esta gente que realmente nos necesita y bueno, acá estamos, no le tenemos miedo a nada y estamos con todos los compañeros, igual que ustedes, poniéndole el pecho. No le salvás la vida a nadie, decís Agustín, pero sí le das un alivio a muchísimas familias. Sí, sabemos perfectamente que acá hay gente que a veces es la única ración diaria que tienen para alimentarse, que hay abuelos, que hay nenes y a veces te mata porque comen como apurados para volver a de vuelta a hacer la fila para repetir, así que es una sensación media extraña, son unas emociones medias raras que te pasan, viste, cuando lo ves y tenés que comentarlo, porque hay que contenerlos, hay que estar, hay algunos que están mal realmente y es difícil, es difícil.